¡Muy buenas tardes, Comunidad de Casi y León! Bienvenidos a una nueva semana. En esta tarde de lunes en directo van a ver cómo celebramos el Día Universal del Niño. Tal que un día como hoy, 20 de noviembre, se celebra este Día Universal del Niño. El día para recordar sus derechos, derecho a la educación, a la salud, al juego. El día para comprometernos con ellos, escucharlos y respetar su dignidad. En esta línea de derecho, entre otras cuestiones, a la educación, hoy en nuestro programa vamos a hablar de cómo educar al niño del siglo XXI. Les vamos a hablar de un proyecto novedoso y que sin duda funciona. Inteligo, hablaremos de ello en unos minutos. Nuestros mayores van a acompañarnos también haciendo ejercicio, deporte. Cualquier edad es buena para practicarlo. La potencia. Hoy practicarán la potencia. Ahí tenemos a Maripaz con esa potencia. Y también hablaremos... ...Isaías Granado. ¡Qué salado es nuestro Isaías! Con el lanzamiento. Bueno, y cocina, ¿cómo no? Arrancamos la semana con una deliciosa receta. Hoy, roti de cochinillo con frutos rojos. Fuen, Fuencisla, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué vamos a hacer hoy en Vamos a Ver? Pues vamos a cocinar cochinillo y vamos a hacerlo con una pieza muy delicada que es el carré en forma de roti. Bueno, pues lo vamos a hacer de inmediato. Y ahora vamos a ver una fotografía de nuestro amigo de este lunes, Orson. Él es un cruce de border collie, noble, sociable, alegre, obediente. Tiene tan solo un añito, está ya vacunado y necesita imperiosamente cariño. Una familia castellano y leonesa que le acoja. Van a recibir a cambio mucho más que van a dar, seguramente. Más noticias de actualidad. Arrancamos en este lunes. ¡Sumario! Y en el día que dedicamos a nuestras mascotas, veremos los cuidados básicos que tenemos que tener con ellas. Nutrición, limpieza, salud, ayuda profesional, ejercicio y educación. Bueno, pues efectivamente en un día tan especial, hemos entendido muy propicio, muy oportuno, hablar de uno de los derechos básicos del niño, en el Día Universal del Niño, y es la educación. Y hemos traído como invitadas a dos expertas en educación, en distintas edades, en los más pequeños, a nivel de guardería, y a nivel de primaria y secundaria. Ellas son nuestras invitadas, Belén Sagardía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que es profesora del proyecto de estudio Intéligo. ¿Es Intéligo? Sí, Intéligo. Y junto a ella está Maite Nott, que es directora del Kids Garden, de los más pequeños. Maite, bienvenida también. Importantísima la educación. En un día como hoy vamos a recordar cómo se puede educar. Si hay que fomentar el pensamiento crítico, enseñar a leer, a escuchar, a crear expectativas de asombro, de curiosidad. Yo creo que la educación que se viene dando hasta ahora, no solo en España, sino de forma generalizada, hay que ir cambiándola. Y hay que ir asumiendo nuevos retos y nuevas fórmulas para que desde la más tierna infancia hasta que terminen su educación, sea lo más óptima posible, puedan aprender mucho más si cabe, y hacerlo de forma mucho más natural y entretenida. No sé si lo que estoy diciendo en un día como hoy, Belén Maite, es una quimera, una utopía, o hay que ir a por ello. Para nada, hay que ir a por ello, Cristina, totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, hace años, yo por lo menos en mi caso, son niños muy chiquitines, y hace años un bebé, pues poco más que la gente pensaba, pues es un bebé pobrecín, no sabe hacer nada. Pobrecito, pues ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, ahora es verdad que, gracias a Dios, los neurólogos, los pedagogos, he contado, me dicen, en un momento, es que estos niños son súper capaces, es que estos niños pueden hacer maravillas, son esponjas auténticas, y aprenden con una naturalidad, con un agrado que es pasmoso. Mira, fíjate, a estas edades es una gozada. No te imaginas todo lo que se puede sacar de un niño de esta edad hasta que no convives con él. Entonces, es así. Yo creo que eres una afortunada. Soy una afortunada, totalmente. Yo no soy una afortunada. Yo no soy una afortunada, pero soy una afortunada. Yo no soy una afortunada. Yo no soy una afortunada de otras edades, no superiores. El tener en las manos, Maite, de los profesores de 0 a 3 años, a estos niños que quintuplican la capacidad cerebral de cualquiera de los niños de edad superior, yo creo que es un... Es una maravilla. Es que son felices, da gusto. Hacen muchísimas cosas. Trabajan, montan nuestro proyecto súper completo y trabajan muchísimo, pero al final son tan felices. Juegan tanto, aprenden jugando. Pues a ver, cuéntanos y cuéntales a los papás y a las familias que lo están viendo en este momento el programa cómo se puede optimizar todo ese potencial que tienen los niños tan pequeños. Es increíble. Los niños ahora, ya te digo, tienen un potencial pasmoso. Entonces, nos dejan alucinadas con cada... Nuestro proyecto es un proyecto muy vivo. Es un proyecto que está continuamente introduciendo metodologías nuevas para ver qué podemos sacar nuevo con los niños, qué mejoras podemos hacer para eso, para llegar a su máxima capacidad. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, ahora hemos introducido desde hace dos cursos las matemáticas. Que puedes decir, madre mía, matemáticas. O sea, con dos años, por ejemplo. Con dos años. A ver, realmente es verdad. Nosotros directamente nos vamos a enseñar a sumar a estos niños. Entonces, es verdad que les vamos como... Familiarizando. Sí, esquematizando un poco su cerebro de tal manera que en el futuro puedan aprender esa asignatura de una forma mucho más agradable y de una forma mucho más natural. O sea, que de forma lúdica podemos ir introduciendo conocimientos. Eso es. O sea, a ver un ejemplo. Ellos juegan, imagínate, con regletas. Entonces, ellos están haciendo puzles con subcines y se le pasan pipa, por ejemplo. Entonces, igual ve un niño que la regleta del 2 y la del 3 es igual que la del 5 y dice, ay, Maite, mira, si son iguales. No está sumando. Pero al final su cerebro está ya empezando a crear esas conexiones neuronales que le van encauzando hacia las matemáticas del futuro. O sea, que cada vez os sorprendéis más. Es increíble. O sea, yo de verdad te lo digo, que es que todas las metodologías que introducimos, como ellos responden tan bien, digo, si es que no hay límites. Oye, yo he escuchado también hablar en inglés. Bueno, increíble. El tema del inglés, la verdad, que llevamos muchísimos años, pero es que es una pasada. O sea, yo siempre lo digo, nosotros tenemos profesoras nativas, tenemos un grupo de profesoras que es espectacular. Pero es verdad que la importancia de las nativas es que es tan importante que eso es bueno que los padres lo sepan. Un niño de esta edad tiene una parte de paladar blanda que nosotros ya no tenemos. O sea, yo hablo en francés de 40 años, intenta que diga nuestra R, es que no va a poder, es imposible. Pero claro, estos niños es que aprenden sin querer, es que aprenden casi sin querer. Entonces, ellos oyen un buen inglés y pronuncian bien porque tienen esa capacidad de realizar. Eso te iba a decir, los padres son cada vez más conscientes de la necesidad de que aprendan uno, dos, tres idiomas a estas edades. La verdad que el tema del inglés es algo que preocupa mucho a los padres porque es verdad, ahora mismo es que, ¿quién no tiene una buena base de inglés? Y es cierto que antes, bueno, era impensable que un niño de dos años, pero ¿qué haces con el inglés? Pues es que justo es el momento, es que es el momento ideal para que aprendan inglés y para que aprendan con esa naturalidad y con ese agrado. Nuestro proyecto de inglés, además, es por inmersión, que ellos aprenden de forma natural porque es en su mismo contexto, en su mismo aula, con los mismos conceptos que va aprendiendo en castellano, los va aprendiendo en inglés con la profesora nativa. Y eso le da una tranquilidad y una seguridad que es que, ya te digo, aprenden sin querer y nos dejan alucinadas, por supuesto. ¡Ay, madre, madre! Fíjate que comienzo ya, de cero a tres años, Belén. La verdad es que es impresionante. Yo creo que es verdad que estamos en un momento en el que el entorno social en el que nuestros niños se están formando ha cambiado muchísimo radicalmente a lo que podíamos haber vivido nosotros. O sea, no hay que ver más que nada cómo se pasan... O sea, que sí que evoluciona la educación. Claro que evoluciona. Y de hecho, yo creo que hay que intentar dar a cada uno lo que necesita y personalizar de esa manera para desarrollar y potenciar toda su creatividad y todos sus talentos. Por eso, el proyecto del que tú comentabas, que tengo que matizarte que no soy profe, sino simplemente que mi hija fue a este proyecto, a Inteligo, y le fue tan bien que yo soy una entusiasta y ahora me va muy bien. O sea, que eres una fan. Soy fan, soy fan. Soy fan del proyecto Inteligo porque es un proyecto en formación y en habilidades a través del tiempo diario de estudio. Entonces, el objetivo es capacitar a las niñas de organizarse y optimizar ese tiempo de estudio de tal manera que una vez que tú le sacas mucho rendimiento a ese tiempo de estudio, después puedes dedicar tu tiempo para otras cosas, ser autónoma. Porque, como tú bien decías, una de las cosas muy importantes es que ellos aprendan a conocerse. Porque una manera cuando uno se conoce, pues ya sabe a qué tiene que dedicar más tiempo o a qué tiene que dedicar menos tiempo. Entonces, este proyecto... Tenemos, perdón, unos compañeros, unos gráficos que tanto de primero a corto de primaria como en secundaria que comentábamos, Inteligo aborda... Las competencias... Exactamente, una serie de parámetros donde fijan el éxito de este programa. Eso, eso, o sea, de hecho, bueno, este proyecto en cada asociación que aquí en Castilla y León se ha implantado en las asociaciones juveniles, en concreto en Valladolid, en Treche... Sí, pero ahí tenemos toda la comunidad. Sí, en toda la comunidad, efectivamente, pues hay una orientadora que se encarga de ayudar a las alumnas a conocerse, a organizarse y de también hacerlas responsables de sus resultados académicos. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues precisamente trabajando y enseñándolas a trabajar todas estas competencias. Las enseña, pues eso, desde aprender a aprender, desde aprender matemáticas, o sea, con técnicas de resolución de problemas, también estrategias de pensamiento tan básicas y también se trabajan habilidades sociales. Las habilidades sociales hoy en día son fundamentales para aprender a... Sí, 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 tan importantes como las matemáticas. Bueno, sí, sí, además de verdad, o sea, porque tienen que aprender a trabajar en equipo y aprender a trabajar en equipo es fundamental si tienes esas desarrolladas, esas habilidades sociales. Si te sientes feliz, si te sientes bien y aceptado por el grupo, también el rendimiento tuyo académico es mayor. Es fundamental en etapas, por ejemplo, como en la adolescencia, si no están bien consigo mismas, es muy difícil que puedan rendir. Pero, ¿dónde fallan más los adolescentes o los niños de primaria? ¿Dónde fallan más a la hora de aprender? Pero parece que fallan todos en el mismo... caen todos en los mismos errores, ¿no? Bueno, yo creo que hay un tema y es en la autonomía, ¿no? O sea, porque un niño desde muy pequeñito, y eso Maite lo puede contar fenomenal, es súper importante... A mí me gusta, ¿eh? es importante que sea autónomo, ¿no? Entonces, de hecho, como cada tarde suma, lo que hacen cada tarde con la orientadora es que en los cinco primeros minutos les enseña a organizarse para esa tarde y a largo plazo, cara a los exámenes. Y luego ya tienen un tiempo de su trabajo personal y trabajo activo, Organización. Claro, entonces, cuando un niño es autónomo, su autoestima crece. Y cuando su autoestima crece... ¿Y cómo se enseña a un niño y a un adolescente a ser autónomo? Pues desde pequeños. Eso Maite nos lo puede contaros, pero vamos, perfectísimamente, ¿a que sí? Sí, la autonomía se trabaja desde chiquitines, es que además es muy importante, todo el tema de rutinas, todo el tema de dejarles hacer, en la guardería siempre decimos, lo que puede hacer él, no lo hagamos por él, porque es que él se va a sentir salvo. O sea, esa sobreprotección que tenemos. Al final un niño se siente capaz... Fíjate, intraorganización, ¿eh? Sí, sí, es fundamental. Está siempre ahí como el principio. Claro, el orden ayuda mucho siempre en todas las etapas de la vida, lo sabemos también nosotros, los adultos. Entonces, cuando ellos, cuanto antes empiecen a aprender y a ordenarse, pues más rendimiento sacarán a su tiempo de estudio. Y luego, que no es tanto, a veces no, que si hay muchos deberes, que si no hay tantos deberes, no es tanto la cantidad como el tiempo de calidad que hay que dedicar. Y con un proyecto como Inteligo, pues eso es lo que aprenden. Y es lo que yo viví con mi hija. O sea, yo, mi hija cuando estaba en sexto de primaria... ¿Qué problemas tenía tu hija? Bueno, pues que se pasaba la tarde diciendo, mamá, es que no llego, no llego, no rindo, es que estudio mucho y no saco la nota que quiero. Y entonces... No le cundía. No le cundía el tiempo. Entonces, ella el año pasado ya estuvo en este proyecto en Inteligo y lo consiguió. O sea, es que al revés, llegaron los exámenes finales y eran las seis de la tarde y decía, Marta, pero ya, me decía, mamá, si es que ya me lo sé, ya me lo sé porque he aprendido a organizarme durante todo el curso. Con lo cual, sí, qué importante. Qué importante. O sea, que sí que hay herramientas hoy en día para que, como veíamos, cada tarde suma, o sea, cada esfuerzo, cada pequeño esfuerzo, Maite, que se hace, luego sale a cuenta. Sí, está claro. Bueno, nosotros también, la verdad que nos aguardaría e intentamos, pues lo que te decía antes, innovar, estar siempre como en continuidad, en funcionamiento, viendo a los niños, cómo responden mejor, cómo se lo van a pasar pipa y encima van a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, hace poco nos han metido las pizarras digitales, que eso, bueno, es que les puede volver locos, o sea, es una cosa, que lo manejan muchísimo mejor que nosotros. El día que la Taja nos estábamos todas como, a ver, y ellos, pipa, y el momento así maravilloso. Oye, vamos a irnos, lo solemos hacer, cuando hablamos de temas tan interesantes para la ciudadanía, nos hemos ido a las calles de nuestra comunidad y les hemos preguntado a ustedes, ciudadanos, ¿qué opinan sobre, en un día tan especial como hoy, lo importante es el niño y un derecho a la educación? ¿Qué piensan los papás sobre esta pregunta? ¿Qué le parece el sistema educativo actual? ¿Cree que tiene que cambiar? Yo creo que sí, sobre todo, la cosa, los deberes que les mandan a los niños, que es bastante, que estudien, que hagan deberes, después de las cosas que tienen que hacer, que si tienen que ir a inglés, que si tienen que ir a natación y luego los deberes, me parece que es mucho. No, yo creo que es incompleto, más o menos, que faltan más humanidades, es lo que creo, más o menos, en principio, nada más. Yo creo que renovar o morir. Un poco obsoleto sí que está, de, o sea, las pizarras son de estas modernas y con wifi y tal, pero al final, cuatro profesores saben usarlas, el resto las tienen ahí para decorar. Entonces, los sistemas educativos, pues al final se gastan la pasta en cosas, pero no enseñan a los profesores a usar esas cosas, con lo cual, seguimos en las mismas. Se ha avanzado en cuanto a la educación de los años 60, 70, nos ha tocado vivir a los demás, pero ahora hay un exceso de libertad que coarta la libertad de otros, se ha perdido totalmente el respeto al profesor, ahora se hace poco más o menos que lo que a cada uno le da la gana y cuidado con decir algo, porque después encima la justicia pues te pone a favor del agresor. Creo que el sistema educativo está un poco atrasado para la evolución que tiene ahora la humanidad, aunque las bases más importantes no hay que cambiarlas, pero sí hay que cambiar la forma en que se educa. Bueno, pues hay una especie de subyace, un denominador común de que consideran que el sistema educativo sí que se ha quedado un tanto obsoleto, no sé qué pensáis. Maite, Belén. Yo la verdad, si tengo que hablar desde el punto de vista de centros de educación infantil de primer ciclo, creo que todo lo contrario, creo que realmente estamos dando un paso más allá por lo que te decía antes, porque se ve al niño tan capaz y con esa plasticidad en el cerebro que es tan importante ahora adquirir cualquier conocimiento con tanta facilidad que creo que todo lo contrario. Yo también hablo de un centro educativo de Kids Garden que es verdad que es un centro que es lo que te digo, que justo vela por esa innovación y se preocupa mucho. En el caso, por ejemplo, de un chico que decía es que luego los profesores no saben tal. No saben. Yo es verdad que, hombre, hay que formarse. Hay que formarse. Es muy importante que los profesores estén formados. Yo es que en eso no me puedo quejar. Claro, en el centro de trabajo pues están formadísimos. Yo creo que evidentemente el sistema educativo se puede mejorar, eso es evidente y siempre se tiene que tender hacia la excelencia. Pero también es verdad que yo creo que por parte del profesorado se está poniendo un interés especial en formarse, no solo en pisarras digitales sino en nuevas técnicas de trabajo colaborativo, de formación en habilidades tan importantes como decíamos. Hoy en día está claro que toda la información está en Internet, o sea, que si fuera por eso el conocimiento le tienen ahí. Pero hay que saber entrar y aprender ese conocimiento y saber enseñarles ese espíritu crítico que tú decías antes para saber diferenciar entre lo que es verdad y lo que no porque hoy en día algo por el hecho de estar en la red no es cierto. Entonces, toda esa serie de habilidades hay que educarlas desde los centros educativos y yo creo que eso es una... Es que a veces las redes lo que hacen es desinformar. Claro, desinformar, sí, efectivamente. En cambio también tienes la otra... Hay que enseñarles a usarlo yendo a las fuentes correctas, ¿no? O sea, si quieres ir a algo del espacio pues vete a la NASA, no se te ocurra ir a un... Me parece que tenía una pregunta, ¿no? Sí, vamos a escucharla. Con respecto a la enseñanza en idiomas, ¿cree que es positivo ir a un centro bilingüe? ¿Cree que no ir a un centro bilingüe puede dejarnos un poco fuera del futuro? ¿Qué le parece? Creo... He sido profesora de inglés, o sea, que he estado en el bilingüismo durante unos cuantos años en secundaria, pero me parece que es fundamental. Los niños aprenden y cuanto antes empiecen, el oído, todo está mucho más preparado para el aprendizaje de los idiomas. Si el profesor es bilingüe de verdad es bueno, si el profesor no es bilingüe el centro, pues la educación que da no será buena. No, si eso yo creo que es importante porque el saber otro mínimo un idioma más, el inglés, creo que sí que es muy importante. Debía ser todos los centros concertados tener la posibilidad de que fueran bilingües para evitar pues eso, la discriminación o que unos pudieran acceder más fácil que otros. Necesitan, necesitamos hablar inglés. Pues la experiencia entre comillas que tengo enseña más gramática que hablar o escuchar, con lo cual vale, sí, somos muy profesionales gramaticalmente hablando, entre comillas que somos malos, pero luego sales de España y no te vas a usar una relación, tú quieres hablar, tú quieres entender y eso no se fomenta tanto. Bueno, pues ahí lo tenéis, importancia del inglés. los que vengan además, Belén. Sí, no, está claro, yo creo que hoy en día la educación bilingüe es un reto y tiene que ser así porque nuestros estudiantes van a salir fuera y necesitan conocer idiomas y conocerlos bien y que duda cabe que cuanto mejor sea el profesor que la imparte muchísimo más. Hablaban de nativos. Claro, muchísimo más aprenderán, ¿no? Muy importante, como te he dicho antes, cuanto más chiquitines lo han dicho. Mucho mejor, pues que se queden los papás con ese mensaje. Muchísimas gracias a Ambas, de verdad, yo creo que habéis ampliado esas novedades, esa innovación y que queden una serie de cuestiones muy claras en un día de verdad que entendíamos importante hablar de educación desde los más pequeños hasta terminar secundaria. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a nuestra cocina. Hay un roti esperándonos de Cochinillo y Fuencisla, Esteban, me está esperando al otro lado de nuestro plato, así que agradezco de nuevo a nuestras invitadas y me voy a... Bueno, 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 oye, qué animosas, ¿no? Con el frío que hace fuera de fucsia, de rojo, esto es maravilloso, aquí en nuestra cocina, está Segovia en nuestra cocina hoy, bienvenida a Cochinisla. Muchas gracias por acogernos. Hombre, claro. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un roti de cochinillo, el cochinillo que es tan tradicional en nuestra tierra. yo no sé lo que es un roti, a lo mejor muchas personas que están en casa tampoco, explícanoslo. Pues nada, la parte del cochinillo, todo el costillar está deshuesado y después pues lo hemos atado. O sea, esto es el costillar del... El costillar del cochinillo. Estamos viendo, mira qué primer plano, yo creo que arriba en realización les está cayendo... Para que veáis, bueno, ahí tenemos, ¿ves? La salivilla. Está atado y bueno, pues es... ¿Viene así preparado? Viene así preparado, ya se puede, o si no, desde Tabladillo, en Segovia, lo hacéis así. Me dijo que listos allí en Segovia. Estamos intentando ofrecer el cochinillo en todas sus ramas que no sea solo el tradicional cochinillo asado puesto que es una de las mejores carnes que tenemos en nuestra comunidad. También se ven variedades y formas de presentación pues también en el cochinillo. Bueno, este es el roti. Este es el roti. Así nos encontramos al roti. Así nos le encontramos. Y claro, como decíamos que era roti de cochinillo con frutos secos. Con frutos rojos. Con frutos rojos que aquí tenemos. Claro. Vamos a acompañarle, vamos a hacerle asado de forma tradicional. O sea, con horno. Con horno, el agua, sal y un poquito de pimienta nada más porque el cochinillo ya tiene este sabor tan característico que tampoco vamos a... Oye, ¿y es un cochinillo especial el que tenéis en Tabladillo? Bueno, nosotros trabajamos tanto con la marca de garantía como nuestras propias marcas, nuestra propia marca y nuestras granjas Tabladillo tiene granjas propias para la producción y producimos un cochinillo de calidad que mimado tenemos un departamento de calidad con veterinarios que vigilan desde la producción que es lo importante, la crianza, las madres que son las que luego nos proporcionan un producto como este que encaminadas a obtener un cochinillo excepcional. Es decir, la materia prima es de máxima calidad. Máxima calidad. Máxima calidad. Bueno, tenemos la materia prima y ¿qué hacemos? Pues vamos lo primero a meter nuestro cochinillo al horno. Necesita como una hora y media, o sea que... ¿A fuego? 200 grados es lo ideal para empezar. Después podemos bajar un poquito porque al estar deshuesado... Mira, hay figura, además la receta la pueden tomar nuestros telespectadores, pero aún así en la página web de tabladillo.es viene recogida la receta. Sí, en el blog, en la parte de las recetas, esta receta está publicada y bueno... Venga, pues vamos a empezar a cocinar. Pues adelante, vamos a... Sin tardar ni un minuto. Voy a poner sobre la rejilla. Vamos a colocarlo sobre la rejilla y ya lo tenemos salpimentado y lo vamos a poner en nuestro horno. Qué bien lo haces, Francis, la hija. Ni que hubieras estado en esta cocina toda la vida. Bueno... ¿Cómo se sabe esto? Y ya no tenemos que ocuparnos más, vigilar exclusivamente... De eso. Pero, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Pues bueno, pues presentarlo... ¿Esto funciona para empezar? Sí, funciona. Sí, funciona, funciona. Vamos a aparecer... Sabemos utilizar la cocina, vamos. Hemos dicho que lo vamos a acompañar de una salsa de frutos rojos, pero vamos a poner como guarnición unas cebollas caramelizadas. Entonces, aprovechando el tiempo y esto que también va a llevar un ratito de azúcar moreno, tenemos un poquito de sal y las cebollas. ¿Qué tipo de cebolla sería? Quedan unas cebollitas francesas o unas chalotas, son las ideales. Después, para la salsa, tenemos frambuesas, arándanos, moras, fresas... Aquí sí que podemos elegir un poco nuestro gusto. Tendremos unas grusellas. Pero vamos a hacerlo primero, las cebollas, mientras se va haciendo... Vale. Si tenemos hora y media, o sea que... Tenemos un ratito. Tenemos un tiempo. No vamos a tardar la hora y media nosotros, porque se nos va el programa, pero... Bueno, ponemos un poquito de aceite en una cazuela. Vamos a encender ahí, sí. Ahí, ahí. Sí, bueno, sería este, ¿no? Sí, vamos a dejar que corre. Ahí está ahí. Ahí, mira que bien. Lo tienes ya controlado. Sí, sí, va uno... Bueno. Fenomenal. Echamos ahí... Un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y simplemente dejamos que... Las cebollas... Ah, las cebollas enteras. Enteras. Vamos a hacer... Sí, no es la típica cebollita picadita, sino una cebolla entera. Estas... Después quedan muy gustositas para comértela entera. Vale. Así que... Ahí la dejamos... Ahí la dejamos reposando, ¿no? Sí, que se vaya haciendo, que se vaya haciendo. Y después vamos a añadir una pizca de azúcar, una gotita de pedro sin vener y agua para cubrirlas y las dejamos cocer. Vale. Van a ir confitándose poquito a poco y después estarán muy sabrosas. Muy sabrosas. Para acompañarnos. ¿Puedes hacer algo antes? Sí, vamos a ir haciendo también nuestra... La salsa. La salsa tarda muy poquito, las frutas se hacen enseguida y lo mismo. Vamos a colocar... Tú mejor, ¿eh? Tú mejor. Se te da mejor. He tenido buen maestro para aprender a manejarlo. Un chorrito. Un chorrito de azúcar. Una gotita. No queremos... ¿Eso es Pedro Ximénez? Sí. Ah, qué rico. Es muy rico. Es que es muy rico. Sí, a las cebollas es que le va muy bien y también acompaña muy bien a las dos salsas que van... O sea, tanto a la guarnición para las... Oye, estoy viendo que así es como lo trae, ¿no? Envasado al vacío. Envasado al vacío. Y esa es la forma de presentación. La verdad es que cada vez tenemos más... Más productos, más cortes diferentes. ¿Te doy aquello? No, eso no es necesario. Vamos a hacerlo con esto. Y vamos a poner unas... Oye, ¿esta pieza de roti es jugosa? ¿Es una pieza un poquito seca? ¿Cómo es esa zona de cochinillo? Es una pieza muy jugosa. El costillar. Es el costillar, con lo cual tiene esa parte grasa, lo cubre y además toda la parte del lomo. Para mí es una pieza especial. Exquisita. Sí, para mí... No tiene además conservantes, está todo envasado al vacío, carne fresca. Sin ningún... Como todas las carnes, obviamente. Que lo hagan limpito, así, para meterlo al horno, como nos ha dicho Cuencillo. Para meterlo al horno. Sin preocuparnos de más. Sin preocuparnos de más. Ahí, ¿qué le tenemos que dar? ¿Una gracia? Sí, vamos a ver si... Ya estamos saliendo aquí. ¡Ay, que me ha saltado! Sí, no tanto. Claro, esto salta, ¿eh? Esto salta, sí. Es que yo digo, porque no sé qué día hay pegoteado, pero esto... Estamos en vivo y en directo. Oye, te voy a dejar, te voy a dejar para ponerme un mandil. Fuencisla, nos vemos. Nos vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y aquí continuamos, Fuencisla y yo, haciendo la recetita. No se vayan, ¿eh? Voy a ir poniendo ya de esto. Bueno, pues aquí seguimos, Fuencisla y yo. Y las cebolletas, las chalotas estas francesas. Ya las tenemos. Ya las tenemos. Un primer plano, Sanjo, que yo sé que te gustan, para llevártelas a tu finca. No, a mí no me da que saca la cebolla. Saca la cebolla, corazón. Ahí estamos, míralas, cómo están, cómo están. Claro, ya no me saltan, ya no me saltan. Bueno, tenemos las cebolletitas ahí. Y vamos a sacar del horno nuestro roti. Vamos a sacar nuestro roti que ya está. ¿Te pongo el platito? Sí, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Ese plato para que no nos quememos. Le sacamos del horno. Vamos a cortarlo mejor sobre la tabla. Porque le tenemos que cortar, ¿no? Le tenemos que cortar. Uy, qué pegajoso. Este es muy pegajoso, ¿eh? Me he puesto las manitas. Ya sabes que este vino es solo azúcar. Una servilletita. Necesito. Vamos a ver. A ver dónde me puedo yo limpiar. Tenemos de todo. Estoy buena yo, ¿eh? A ver. Ahí. Un poquito, con un poco me vale. Tranquilidad. Así estamos. Tú vas partiendo. Yo voy partiendo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te pasa? Yo estaba buscando unas tijeritas que tenía yo. Ah, unas tijeras para cortar el... Para cortar, pero el cuchillo al final es... Esto aquí nos está estorbando un montón, ¿no crees? Sí. Y la botellita también. Es que estas cosas luego no salen en casa, ¿sabes? No se ve bien. Eso es. Yo te voy haciendo de pinche. De a gusto así, ¿eh? Tener ayudante siempre es fantástico. Vamos a quitar esta cuerdecita. Buscaba mis tijeras porque la podíamos haber quitado antes, pero bueno, la... Los cocineros pueden tocar la comida, ya lo dicen todos, que son unas manos limpias y santas. Pues es que la... Para un cocinero la... Pero tú vete tranquila, ¿eh? Que te veo un poco acelerada. Fuencísla, tú relájate, que tenemos tiempo, tú guita tu cuerda. ¿Me estás dando hambre? Te estoy dando hambre. La verdad es que estas horas... Y tiene una pinta increíble, ¿eh? Sí. ¿Cuánto decíamos hora y media a 200 grados el primer tiempo? Sí, la verdad es que... Luego lo reducimos un poquito. Lo que necesitamos es que la piel se ponga doradita. Sí. Y bien crujiente. En este caso, ahí vemos... Es una pieza que tiene muchas posibilidades. Este relleno que hemos elegido hoy, Fuencísla, de frutos secos, pero hay otros. Pues relleno nosotros lo... Para nuestro recetario lo tenemos relleno con fual, relleno con ciruelas, relleno con pasas, la verdad es que manzanas... Que admite todo tipo de relleno. Admite muchísimo relleno. Hoy hemos elegido los frutos rojos. Vamos a ponerlo sin ningún relleno y con la salsa de frutos rojos. Le vamos a acompañar con las cebollas y bueno, estas... Oye, ¿para cuántas raciones daría este carré? Este carré, pues mira, ya lo has visto. Más o menos serían dos o tres raciones, depende un poco del acompañamiento o del primero. Oye, yo no sé si tengo aquí un tenedor. ¿Cómo es el punto óptimo de que tiene que estar crujiente? ¿No? La capita esta dorada... Pues espera porque aquí estoy un poco más perdida. Mira, a ver, aquí en el cajón, ¿eh? A ver si tenemos un tenedor. Bueno, pues basta que yo haya pedido un tenedor para que no haya un tenedor. Pero ya lo tenemos. Ah, qué bien, qué bien. A ver, mira. Bueno, pues aquí tenemos... ¿Cómo vería? Ay, sí, mira, 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 mira. Ahí vemos cómo cruje. Es verdad, ¿eh? Sí. Ahí tenemos. Y bueno. Es que aquí se toma todo. Mira, mira, mira. Es que está riquísimo. Cuando oyes así el clic, clic, clic. Esto es lo que te dice. Y la verdad es que, bueno, pues cada horno, cada... Oye, esto te saca además de un apuro. Que viene alguien a cenar. Pues sabes que es meterlo al horno, haces tu salsita, lo presentas... ¿A que sí? Y no tenemos más. Vamos a... Si quieres preparar algo para presentarlo en la mesa, como tú me digas. Sí, a ver, vamos a presentar ya. Es el plato, vamos a coger un plato para presentarlo. Sí. Vamos a por la otra pieza que hemos metido y... Uy, qué crujiente. Si no hacía falta tenerlo. No, la verdad es que... ¿Dónde lo vas a poner? Lo vamos a poner en un platito que tienes... Sí, tengo ya ahí preparado. Oye, esta empresa que empezó a finales de los años 60 con el abuelo... Con el abuelo Laureano. Laureano. Ese hombre que tuvo visión de futuro y se adelantó. Bueno, la verdad es que ya sabes que en Segovia es tan tradicional cochinillo. Forma parte de nuestra cultura gastronómica y además es nuestro emblema. Y bueno, pues Laureano ya llevaba los cochinillos a los restaurantes en aquel momento vivos porque se sacrificaban... No hace falta que quites todo porque como lo vas a poner todo en la presentación, coge el plato... Y bueno, después su hijo Fernando, trabajando con él, pues ha continuado y ya vamos por la tercera generación que están creando una empresa y una industria dedicada al cochinillo, viéndole de una forma más versátil. Y bueno, sobre todo, hemos salido de nuestra zona y ya se vende en el extranjero, exportamos a más de 20 países... ¿Tenemos el plato? Vamos a poner el plato. Si le tenemos... Ponemos un trocito y nos vamos con el cochinillo hecho. Ese roti estupendo. Lo que pasa es que hay que quitar todo lo que tenemos para que se vea bien. Lo emplatas ahí. Aquí yo tengo a mis veteranos que están deseando de hacerme ejercicios. Me van a poner las mallas en nada. ¿Así? Ahí está. Ahora te vas a ir a hacer ejercicio. ¿Me voy a hacer ejercicio? Claro, primero me voy a comer esto. Sí. Muy bien. Y ahora me voy. Pues vamos. Le echamos la salsa de frutos rojos. Vamos a echarle la salsa. Venga. ¿Eso qué es? Es la salsita de los frutos rojos que hemos preparado antes. Las cebollitas, que se nos han hecho tan ricas. Perfecto. Pues muy bien. Estoy por dar un aplauso. Juan Cisla Esteban, desde Tabladillo, hoy el cochinillo, el roti de cochinillo con frutos rojos. En otra ocasión, pues haremos otra variedad, ¿te parece? Perfecto. Vamos ahora a lo que toca, hacer ejercicio. Si te quieres venir conmigo, te quitas el gorrito y ya sabes. Estupendo. Después de comer. Hasta que ahora lo olvides. Bueno, bueno, bueno. Si yo estoy ahí despidiéndome del roti de cochinillo. Es que estaba muy bueno. Un aplauso para ellos. Que les tengo en el sofá. Por favor. Está tan bueno. Bueno, bueno, bueno. Luego la receta para Navidad. Mis dos conexiones de siempre, mis dos conexiones de siempre. Ahí haciendo el roti. ¿Vosotros habéis tomado roti de un costillar de cochinillo? No sé lo que es roti. ¿Roti? Pues le hemos estado explicando. Ahí que se enrolla el costillar, que es bien rico. Era con hojaldre. Era, no. Lo que pasa es que estaba muy crujiente del horno. Claro, bien rico. Se los voy a invitar a comerlo. O sea, que es todo. Hablemos de deporte. Rubén Nozal con nuestra pareja maravillosa. Maripaz y Zahías. Y con una invitada de excepción. Una nueva integrante del deporte. Otra superatleta que me dice, no digas superatleta, ¿qué tal? Con Pilar, que es la nueva integrante del equipo. Y que, bueno, nos va a acompañar para seguir demostrando cómo podemos aconsejar a la gente que nos ve para hacer ejercicio. Qué bien, qué bien. Pues nada, Pilar, bienvenida. Encantada. ¿Estás contenta? Bueno, pues sí, estoy contenta. ¿O estás un poquito también nerviosa? Es la primera vez. Es la primera vez que salgo en la tele. Bueno, aparte de esos días que ya nos han grabado haciendo ejercicio, pero bueno, aquí en el plató, en vivo y en directo. Pues aquí hay que dar la talla también, hay que explicar, ¿verdad? Maripaz, hay que contar. Oye, está muy atractivo. Nuestro hombre está muy atractivo. Yo le estoy viendo con esa perilla. Una promesa. Pero bueno, ¿tú quieres enamorar más a tu mujer? Sí, sí. Mira, hoy hacían 70, decían que eran las bodas de Titanio. Estos 70 años desde que se ha casado Isabel de Inglaterra con su querido... Sí. ¿Qué te parece? Oye, bien. Esposo, 70 años. ¿Tú cuántos llevas con tu mujer? 53. 53. Todavía no puedes cumplir. Pero pienso llegar, ¿eh? Pienso llegar. Digo, a ver, ¿la querrás enamorar cada día? La dudo crea el collano. Es duro. Oye, Cris, la has puesto en un compromiso. Si llega a dudar... En el 51 se me quedó. Y luego... En casa... Y ya tantos, tantos. Bueno, vamos a hablar de deporte. A ver, ¿dónde arrancamos, Rubén? Bueno, pues estuvimos haciendo en el Ríos Guev, habrá imágenes por ahí. Estuvimos haciendo lo que hemos llamado la trilogía de entrenamiento de fuerza y de potencia. Una trilogía. Que suena así como Star Wars, ¿no? Sí. Entonces, hemos hecho tres programas. Uno sobre sentadilla, uno sobre el peso muerto, otro sobre la cargada. Que suena así como gastos de bestias. Pero nosotros lo vamos a hacer para todo el mundo. Un día me voy con vosotros, ¿eh? Un día, dos, y los que no faltan. Me pongo la malla, las zapatillas. Venga, vamos con la trilogía de potencia. Vale, muy bonito, fuerte y explosivo. No mire yo con la mano. No, tranquilo. Colas. Fuerte. Eso es. Bueno, pues ahí que... Mira cómo hay que hacerlo, más o menos, ¿eh? A ver. Escojar así el profe. Venga, venga, ahí, dale, Isaías, a ver. ¿Es el segundo entrenador? Pues claro, te voy a explicar. ¿Qué entrenador tengo particular? O sea, que es el tuyo. Tú prefieres a Isaías que a Rubén. No, no, a los dos, a los dos, oyes. Pero, ¿verdad, Isaías? Claro. Mira a Pilar, mira a Pilar. ...que transgiera potente la fuerza a la bola. Oye, eso es difícil de hacer, ¿eh? Es muy difícil de hacer, ¿eh? Es muy difícil, hay que tener un poquito de coordinación y lo de siempre. Al final vamos, grabamos un poquito, pero es que esto es un deporte en sí. Entonces, bueno. Claro, claro. Nosotros tratamos de explicar cómo lo puede hacer la gente en sus cosas. A todos los sitios no sabíamos si se nos iría el brazo con la bola, pero bueno. A lo mejor le tarda la bola. Oye, qué moderna. Se ha puesto la braga aquí, naranja, Maripaz. Mira cómo está. Es la garganta la que me gusta. Es la garganta. Es muy moderna. Es muy moderna y muy coqueta. Mira qué zapatillas de Navidad nos ha traído. Te voy a enseñar las zapatillas, Maripaz. Sal ahí, por favor. No, que te van a ver tus vecinas y tus familiares. Que te vemos ahí el conjunto entero, Maripaz. Vaya corte. Yo no sé si no, y tú ponte en el medio. Tarío, tarío. Anda, qué chula, Maripaz. Claro que sí. Claro. Muy bien. Bueno, tiene lo suyo este deporte, pero para que ellas practiquen y se sientan más fuertes. Sobre todo ver un poco el fin del por qué hacemos esto. El entrenamiento de potencia lo que hace es transferir la fuerza, pero muy rápido. ¿Para qué? Que siempre lo hablábamos con Isaías. Evitar caídas. Para evitar caídas. Para los mayores, que es muy peligroso. Y no romperse la cadera. Eso es. Y todas esas cosas. Bueno, tú nos dijiste un día que fuiste a Mallorca, ¿no? Sí. La primera caída dice que cinco años de vida. La segunda, tres. Y la primera dice que la última. Sí, o sea, que si te caes tres veces, no lo cuentas. Esa es la punta del iceberg. Eso significa que tienes tus huesos muy débiles, tienes tu sistema músculo esquelético muy débil y todo eso hace que tu metabolismo se vaya apagando y al final, pues... O sea, que la garantía de poder vivir más años y con calidad de vida es entrenar la fuerza. Está demostrado que los que más fuerza tienen, más viven. Y cuando te quedas sin fuerza, te mueres. Ya te quedas sin un vídeo, ¿no? Un vídeo, ¿no? Lo hemos hablado, sí, de esto. Claro, ese me caigo yo. Lo hemos hablado. Cuidado, no te vayas a caer aquí en directo. Ese ya llegará, ese ya llegará. Siempre que tienes un tropezón, luego para no caerte tienes que hacer un gesto muy potente, que es apoyar fuerte y rápido. Por eso entrenamos la potencia para evitar caídas. O sea, que es importantísimo. Yo cuando doy paso a esos vídeos tan estupendos que hacéis, yo digo, más fuerza, más potencia, siempre, pero es que te has propuesto empezar con la potencia. Empezar y terminar porque es que lo más importante de todo es entrenar la fuerza. Yo siempre digo que si me dicen, Rubén, tienes que elegir una capacidad para entrenar durante toda la vida, o fuerza o resistencia, vamos, el que elija resistencia es un chalao. Hay que entrenar fuerza, con la fuerza puedes agrazar, puedes ponerte fuerte, puedes aumentar tu metabolismo, puedes mejorar en todas las enfermedades posibles. Y además luego ganas resistencia. Mejorar en todas las enfermedades posibles. Sí, en todas. Yo tengo una compañera que es Sonsoles, que con los trasplantados de riñón les pone a hacer fuerza dentro del hospital. Y mejora la diálisis y mejoran muchísimos marcadores. Oye, qué interesante. ¿Y un día no nos dejaría Sonsoles entrar a ver lo que hacéis? Hay que ir a Palma, que vive allí, trabaja allí. Bueno, podemos ir, pero es que en el Daros, vamos, vamos, vamos. Pero yo la llamadísima y le digo, Sonsoles, mira lo que dicen. Además fue profe aquí también en el INEF y tiene mucha relación con mi abuelo. A mí me gusta mucho viajar, lo que pasa es que mi mujer... Ya, no sé yo si la producción del programa dará Isaías para llevaros a los cuatro. Bueno, y me falta uno, ¿no? Si tenemos tantos medios, claro. Acaba de ser abuelo. Jesús Morán, que ha sido abuelo. Felicidades, Jesús. Llevaros a los cinco, a Mallorca, a Palma, yo creo que sería un milagro. Era un milagro. No nos da, no sé que nos toque la lotería. Claro, chica. Que a lo mejor, oye, kilos a, ¿eh? El 23 venimos y lo proponemos. Claro. Bueno, ¿en qué estáis trabajando? A ver ahora. Bueno, pues hemos hablado de la trilogía de potencia, hemos hablado también del lanzamiento de peso, la salida de tacos, que es un gesto muy potente. Cuando vemos a los atletas que he preparado, listos y salen, es un gesto de arrancada, es un gesto de potencia muy fuerte. Y luego también para divertirnos un poco, hemos ido a jugar a los bolos, los bolos también pesan, a jugar a los bolos. Sí, sí, sí. Vamos a ver un avance, Isaías. ¿Qué tal se te dan los bolos? Mira ahí todos. A mí se me dio bien. Qué chulos. Muy bien, casi el que mejor lo hacía. También los engañé un poquito porque además de jugar, pues con esos pesos, pues hacíamos pesos para ganar. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, vas muy bien. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero fue el que mejor, fue el que mejor. Pero Isaías, si todo lo haces bien, hijo, ¿eh? Había que tirar a la derecha, cogía el truco, digo, a ver, que tirara a la derecha. Tira a la derecha, que le vamos a la izquierda. Ay, 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 qué bueno, qué bien os lo pasáis. De verdad tenéis, nosotros estamos encantados con los entrenadores, pero vosotros tenéis mucha suerte, ¿eh? De este entrenador que tenéis y del ayudante, que ahora se ha convertido ya, es un grado más. Y luego encima jefe de equipo para avisar a cuando... Te veo muy joven y muy guapo, no es que te esté tirando los... Muchas gracias, muchas gracias. ...tejos ni los trastos, pero estás estupendo, Isaías. Bueno, que nos lo contáis la próxima semana, lo vemos en el vídeo de la próxima semana. Me dejas contar también que hemos hecho una cosa que nos ha sorprendido, que es que un estudio de ergodinámica, que te hacen un estudio del cuerpo, a ver qué partes de tu cuerpo tienes descompensadas... Ah, pues mira, me están diciendo que vamos a verlo, mira. Trabajar, te analizan la pisada, la mecánica, la marcha, y a través de este análisis, pues te dicen, bueno, pues hay que compensar con estos ejercicios, a lo mejor hay que utilizar alguna especie de plantilla, y te reequilibran tus pisadas y tú... Porque yo, por ejemplo, tengo un centímetro de medio de la pierna izquierda más larga, eso hay que compensarlo de alguna manera. Sí, yo también. Yo me tocaba mejor para la próxima. No, pero lo tenemos ahí en imágenes y es lo que hicimos, hacer este estudio biomecánico para ver las descompensaciones y cómo mejorarlas con el ejercicio, muy, muy interesante. Si nos sacaron una cantidad de defectos... Ay, de verdad, si es que por sacar defectos... Pero yo os voy a dar opción, claro, vosotros no podéis porque estáis dentro del programa y no podéis participar, pero a todos los amigos que nos están viendo y a todos los amigos, vecinos, familiares, podéis decirles e invitarles a que participen en esa unión que hay entre los que formamos este programa y los que nos ven cada tarde a cambio, gracias a www.weekendes.es otorgamos, entregamos, aunque sea por un sorteo, porque claro, son tantos los que participan, entregamos una maravillosa estancia de dos días en el Hotel Rivera del Corneja, una estancia de dos días en régimen de media pensión. Weekendes.es es el portal temático líder porque nos ofrece, además, de grandes ofertas, en estancia, unas importantes actividades a realizar, que es también fundamental cuando se va a descansar. Podéis divertirse porque, fíjate, si les llevamos, os llevamos a vosotros a una estancia de estas y os metemos ahí en una habitación, no. Nosotros ya estábamos viendo las montañas para salir a correr y hacer ejercicio, ¿verdad? Ahí es. Bueno, Isaías nos mandó una foto, es verdad. Hoy he mandado una foto. Hoy has mandado otra al WhatsApp. Ay, 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 cómo le gusta participar. Venga, pues ahí vamos, la vemos mañana. Río Duero, Río Duero. Nadie a acompañarte baja. Bueno, en Puente de Piedra, sí, Maite Asensio, desde Toro. Bonita vista la que nos regala Antonio Robles. Así se ve Valladolid desde el mirador de Fuente del Sol, con esa cortina otoñal en primer plano. Y fíjense bien al fondo, todo un clásico. El edificio Luque de Lerma. El desfiladero del río Purón es una profunda hendidura que rasga la sierra de Árcena. Gracias, Rosana Benito, desde Burgos, por compartir con nosotros un pedacito de esta senda espectacular. Atardecer Rojizo, el que nos manda, Mariola Gallo, desde Villalvilla de Burgos. A las seis y cuarto de la tarde nos dice Reyes Caballero que comenzaban a encender las luces ayer en Dueñas, así que habrá que aprovechar bien las horas de luz. Y aquí tenemos a Piolín, la alegría de la casa, nos confiesa Inmaculada Martín desde Becedas. Por cierto, Inmaculada, que estamos impacientes por oír cantar a Piolín. Esperamos tu vídeo. Lo bien que lo hemos pasado todos saltando alguna vez sobre las hojas en otoño. Seguro que Leticia Benito también. Qué bonito está Villaverde Peñahorada. Elisa Lovato nos abre su patio. Ya solo nos falta que nos dé el secreto para que resistan al frío esas preciosas rosas amarillas. ¡Ay, la Navidad que se acerca ya! Ya huele a castañas en Valladolid, Félix de Dios. Y más atardeceres, este de Félix Pinar en Fuente la Peña. Tierra de Vinos, la nuestra. Flor Trigueros desde Palencia nos envía esta vista de las bodegas en Autilla del Pino. Bueno, agradecemos esas bonitas fotografías que comparten con todos los telespectadores del Vamos a Ver. Y en esta tarde de lunes seguimos hablando de comida. Parece que hemos querido, que no hemos comido nada el fin de semana. ¿Qué tal Miguel Ángel Rodríguez? El presidente de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León. Que estamos inmersos en las quintas jornadas gastronómicas del lechazo asado y las setas. Sí, estamos ya inmersos porque solo quedan unos pocos días, así que aprovechamos para... Invitar, ¿no? A todos. A todo el mundo que quiera desplazarse a cualquiera de los asadores asociados que degusten estas dos delicias de Castilla y León. Tanto el lechazo asado como las setas, aunque este año sabemos que hay... Hay poquitas, hay poquitas. Muy poquitas, muy poquitas. Entonces, bueno, como estamos diciendo, estamos los asadores ofreciendo una calidad añadida al producto que nos ocupa, que en este caso es el lechazo, las setas. ¡Qué rico! Combinan bien. Sí, maridan muy bien. La verdad es que las setas es un producto muy castellano también, como el lechazo, y maridan muy bien. Hay montones de ejemplos y de comidas que se podrían hacer. En cada uno de los asadores, pues tenemos el propio asador, es el que marca un poquito el menú que quieren para ofrecer. Y como por ejemplo, pues te podría decir, un espárrago gratinado con panceta y una holandesa de hongos. Sí. Después podría ser una cazolita de setas variadas, que también están muy buenas. Y luego, como no, para acabar el lechazo asado, al estilo tradicional que es como nosotros. Claro, porque siempre reivindicáis que el lechazo haya que consumirlo al modo tradicional. Sí. Para ser de la asociación de asadores del lechazo de Castilla y León, es indispensable un horno de leña y asarlo al estilo tradicional. Que nos pasa, claro, que dinos cómo. Sí, normalmente es con leña de encina, a ser posible, se puede utilizar otro tipo de leña. Y normalmente, aunque luego a lo mejor cada uno puede echar el toquecito final, normalmente es con agua y sal. O sea, agua y sal sería lo suyo. Luego hay personas que echan sus asadores que ponen su toquecito. Sí, sí, al final. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Nosotros lo que proclamamos es eso, estar al estilo tradicional. Ahí con esa paletita que está intentando, echar la salsita, el jugo del propio lechazo. Se le echa agua nada más, la propia grasita del lechazo es el que luego se junta con el agua y queda esa salsa tan característica del lechazo. A mí me vais a matar entre todos, oye, a estas horas ya de la tarde, por Dios que amo. Bueno, pues como estamos viendo ahí ahora, pues... Un buen vino. También un buen vino, que en Castilla y León tenemos a Rodales. Y bueno, el tiempo más o menos, pues suelen ser unas dos horas de cocción, a unos 200 grados, 190 al horno, unos 200 grados. A mitad del periodo se le da la vuelta y, bueno, pues a esperar que quede delicioso. Pues a esperar y luego... El maestro asador, que es la figura que define todo esto, pues es que tiene que estar ahí al lado del horno. Al quite, al quite, bien. Vigilando completamente, continuamente el lechazo. Al amor de la lumbre. Acabe. Al amor de la lumbre. ¿Qué es esto? Bueno, esto es el medallón, sí, que tenemos y que todos los socios tenemos para diferenciarnos un poquito. O sea, yo tendría que tener uno de estos para ser maestra. Yo me lo coloco todo, ¿eh? Yo me lo tendría que hacer un poquito el cursillo de maestras ahora. Sería lo suyo, sería lo suyo. Pero si no, bueno, si ya hiciera el curso, a lo mejor me podía utilizar este medallón, ¿no? Sí, luego tendría que pasar el examen, como el de conducir. Pero luego hay que pasar el examen, claro, claro, y hacer bien los giros. Bueno, bueno, que el lechazo se merece eso y mucho más. ¿Te parece que invitemos a los telespectadores a que vean este vídeo de las quintas jornadas astronómicas del lechazo y de las setas? Ahí es nada. Ingredientes para una experiencia deliciosa. Leña dentina, fuego, adobe y ladrillo, un maestro asador, algo que celebrar y siglos de tradición. Busca la mejor garantía para disfrutar del lechazo asado. Asociación de Asadores del Lechazo de Castilla y León. Quintas jornadas gastronómicas del lechazo asado y las setas. Del 13 al 26 de noviembre. Bueno, todavía tenemos unos días para saborear, degustar, hasta el domingo, estas quintas jornadas. ¿Qué os dice el público cuando hacéis este tipo de jornadas? ¿Cuál es el balance de las anteriores ediciones? Pues hay gran afluencia de gente, porque además como es un buen maridaje el lechazo y las setas, hay mucho entusiasta en Castilla y León, tanto del lechazo como de las setas, y tener las dos cosas juntas, pues es algo que les gusta. Entonces, bueno, pues tener también un menú hecho, como tienen la mayoría de los asadores, del lechazo y setas... O sea, que podemos ir con confianza a cualquiera de los establecimientos. Tanto para las setas como para el lechazo asado. De hecho, con el lechazo estamos intentando, estamos en negociaciones para que sea... ¿Nos gusta dar una primicia? Casi que sí, pero no es simplemente lo que estamos haciendo. Estamos intentando declarar lo BIC, Bien de Interés Cultural y Material. El lechazo asado es un producto que se lo merece por sí solo. Exactamente, a mí me parece adecuado. Sí, somos los primeros productores Castilla y León en cuanto a producción del lechazo asado, y bueno, creo que es algo que sí se merecería por sí mismo, no hace falta mucho más. Y luego seguirá lo del cochinillo y tantos y tantos productos que son autóctonos y propios de nuestra tierra, pero está muy bien abrir camino. Tanto las setas como el lechazo, en este caso el lechazo, pues bueno, pues eso, invitar a todos y que nos visiten, porque se van a llevar una grata sorpresa. Hasta el domingo pueden pedir en cualquier establecimiento ese menú para dos personas donde se combinen lo bueno del lechazo y también de las setas, tan nuestro, de Castilla y León. Gracias a Luis Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León, por habernos visitado, contarnos esta nueva, esta buena nueva, estas quintas jornadas gastronómicas. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en directo en Vamos a Ver. Bueno, pues seguimos viendo, siempre con su permiso, y recibiendo en su casa a Laura de Luis, nuestra reportera intrépida. Por favor, nuestra reportera intrépida. Siéntate, ¿eh? ¿Qué tal? Súper genial. Súper genial, siempre está súper genial. Y encima es que quiere decir unas palabras a Balbi y a Pilar. ¿Y quiénes son Balbi y a Pilar? Unos amigos de mi madre, Ida. Bueno, 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 bueno. Antes de los saludos, tú dime qué tal el fin de semana. Pues... ¿Dónde has estado? ¿Has viajado por Castilla y León? Este fin de semana estuve con mi abuela, Juli. Ah, oye, justamente vamos a presentar a los telespectadores a tu abuela, Juli. Vale. ¿Sí? ¿Quieres presentárnosla? Sí. Venga, ella quiere además echar una mano y ayudar en la residencia donde está su abuela, Juli. Y esto es lo que nos ha contado. No, Lucre. Ah, no, no, Lucre, Lucre, es verdad. Hola, aquí está mi abuela, se llama Lucrecia Alfajeme. Y le voy a dar un muy fuerte abrazo, que es mi Magdalena también, que tiene a Feimer, pero me da cosas. Y quiero dar a una sorpresa y luego dedicarle unas cosas. Mi abuela es una abuela impresionante, es como mi sol, mi cariño, me ha criado mucho cuando era niña, siempre va a estar en mi corazón, en mi abuela preferida, porque antes me hacía una tortilla buenísima, y la quiero mucho. Mi abuela es una abuela divina, y quiero que me dedicara una canción y unas palabras, cuando me la cantaba, pues era una canción que me llenó mucha alegría, y quiero dedicarla como una canción que ella siempre me cantaba cuando era pequeña, cuando era niña. Y por eso quiero dedicarla como una canción, y por eso quiero dedicarla a una canción de Manolo Escobar, que es bonita, es mi niña. ¡Qué bonita, que es mi niña, qué bonita! Cuando duermes, te pareces una abuela en celos. ¡Díganme, espérenme! Y ahora, quiero dedicarle unas palabras, pues, que mi abuela, cuando era joven, pues bailaba jotas, era la reina de las fiestas, y era la mejor abuela, me ha creado mucho, me quiere mucho, aunque tenga problemas de memoria, yo le sigo queriendo. Yo quiero que siga adelante, que se esfuerce. ¡Qué bonita, que es mi niña, qué bonita! Cuando duermes, se parece una abuela entre los cigales verdes. Laura es maravillosa, es maravillosa, es muy buena, es muy obediente, es el cariño de la casa y de todos. Cuando aprueben las exposiciones, voy a trabajar cuidando a ancianos, aquí, para vosotros, que tengáis problemas, y a cuidaros, a comer, y os voy a cuidar muchísimo y con mucho cariño. Ya no va la cinta, ya no se divierte. Oye, 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 me has dejado impresionada. ¡Ah! Me ha encantado. Ha sido un vídeo muy emotivo, muy bonito, se ve que quieres muchísimo a tu abuela. Has dicho que es la preferida. Es verdad. A lo mejor si te ve Juli, la sienta mal. Bueno, no pasa nada, porque tengo dos abuelas. Claro, por eso hoy yo es la preferida, digo, ¡ay, cómo te esté viendo Juli, que la has visto este fin de semana! Pero bueno, que las quieres mucho a las dos. Y ¿sabes bailar jotas muy bien? Sí. ¿Igual bailas reggaetón, que bailas jota? De todo un poco. Todo se te da bien. Hay que esforzarse y ser profesional. Y ahora voy a decir las palabras a Barbie y a Pilar. Bueno, espérate, déjame comentar un poco este bonito vídeo, hombre, así no, no, no. Tu abuela además ha tenido también unas palabras muy cariñosas para ti. Dice que eres la alegría de la huerta. Es verdad, de la casa. De la casa. Y aquí eres la alegría del programa. Sí. Cuando viene los lunes, la vemos ahí ya cuando llega. Ya está aquí Laura, ya está aquí Laura. Sabes que todos te queremos mucho, ¿verdad? En este programa. Y tú también siempre me has querido Iván. Ah, claro, hombre, ¿cómo no te va a querer Iván? ¿Cómo no te va a querer Iván? Nuestra cámara. Bueno, pues le mandamos un besazo desde aquí. Le voy a mandar un beso a Iván, que es un buen, buen... Profesional. Profesional de la cámara. Muy bien. Anda, vaya piropos que te está echando Laura. Claro que lo es, claro que lo es. Bueno, pues Laura, que me ha parecido un bonito vídeo. Creo que hay más vídeos que iremos viendo. Sí, y las palabras. Exactamente. Y sobre todo, ese empeño que tienes de quererte dedicar a echar una mano y ayudar a las personas mayores, ¿no? Sí. Y las palabras. Y las palabras, las palabras. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Bueno, pues va mi Pilar a eso en la boda de oro. ¡Ah, anda! ¿Sabes cuántos años son las bodas de oro? 50. Mira cómo se lo saben. Yo antes he dicho que la actual reina del Reino Unido, Isabel, ha cumplido 70 años de casada. Bodas de titanio, fíjate. Bueno, pero estamos hablando de Pilar y de... Balbi. Balbi, que hacen 50 bodas de oro. Y es que las quiero decir que tenga una vida por delante y que tenga buen sentido de humor y que las quiero muchísimo y que estén siempre juntos. Juntos. Pues muy bien. Con ese deseo, un aplauso. ¡Qué linda, Laura! Que me parece fenomenal, cariño. Cuídate que nos vemos el próximo lunes, que me ha encantado, ¿eh? Vale. El lunes. Tú quédate aquí, quédate aquí, que yo me voy al otro lado de nuestro decorado porque voy a hablar de mascotas. Yo sé, Laura, que a ti te gustan mucho los animales y nosotros todos los lunes pues dedicamos un tiempo a hablar de nuestros amigos, las mascotas, los perritos, los gatitos. Hoy no está nuestro querido Miguel Ángel Ferreras, veterinario del programa. Y, bueno, vamos a arrancar, porque ha tenido una urgencia, esto de ser el directo es lo que pasa. Pero nosotros vamos a continuar con este tiempo dedicado a los animales. Vamos a estar con nuestro amigo Orson, vamos a hablar con la protectora que le tiene. Pero antes vamos a dar una vuelta por la era de las aves. No hay que olvidar los animales que están en la era de las aves gracias a Enrique Maco. Vamos hasta allí a descubrir nuevos ejemplares. Bueno, aquí estamos una tarde más en, vamos a ver, vamos a ver en este caso la era de las aves en Fresno el Viejo. Aquí os presentamos a Manchitas. Manchitas es un ciervo, bueno, es un macho en este caso. Como veis todavía, bueno, pues es un bebé. Tiene en torno a unos cuatro o cinco meses. Y, bueno, le encontraron realmente pues en una, tirado en una cuneta pues muy débil por, bueno, pues algunas circunstancias. A lo mejor no le pudo dar de mamar su mamá. Y entonces hubo que llevarla al centro de recuperación. Y en este caso, después del centro de recuperación, bueno, pues cuando ya se ha encontrado un poquito mejor, le hemos traído aquí, le han traído aquí a la era de las aves para que le demos cuidados y mimos. Donde, bueno, como habéis visto también, se le, se todavía está tomando el biberón. Y, bueno, pues muchos niños vienen a primera hora de la mañana porque ellos mismos también son los que nos ayudan a dar el biberón a, en este caso, a este bambi, a este ciervo tan bonito. Dentro de, bueno, en cuestión de cuando cumpla un año, más o menos, ya le empezarán a crecer los cuernos. Y, bueno, algo curioso es que los cuernos, cuanto más suelen llegar a medir, en torno a 70 metros, tienen varias líneas y, bueno, cuanto más líneas tenga, más ramajes o más derivaciones, eso quiere decir que el animal es más fructífero. Se hace más dueño, en este caso, de la manada de ciervas. Es muy conocido entre ellos el pelearse un poquito para el tema en la época de la berrea, ¿no? Es cuando suelen, digamos, cortejar un poco, a ver quién es el que se queda dueño del harén de hembras que tiene a su cargo. Es un animal, la verdad, que muy curioso. Bueno, en ese tiempo suele ser un poquito agresivo, incluso hasta con las hembras, ¿no? Porque están en un periodo ahí un poquito, pues, salvaje, sacan su vena salvaje para ver quién es el que se queda de jefe de la manada. Es un animal que es de por aquí, de la zona nuestra, ¿no?, que suele andar por las llanuras, al lado de las montañas. Como veis, tiene unas patas muy finitas y con las que corren mucho. Le falla un poquito la vista, ¿no? Realmente no es que vea mucho, pero sí que tiene un buen olfato. Un olfato en el que llegan a, incluso, a poder olernos en torno a unos 800, 900 metros. Ya saben un poco la presencia, en este caso, de que hay personas o hay algún animal que no es el acostumbrado para ellos. Por las noches sí que la vista, la vista la tienen muy agudizada por la noche. Tienen que estar muy pendientes porque donde conviven, pues, pueden, en fin, atacarles algunos animales. Y por la noche, la verdad, que ven muy, bastante bien. Bueno, y con esto nos despedimos. Como veis, se toma los biberones, que es un primor. Entonces, si queréis venir también a darles el biberón, podéis acompañarnos y ayudárselos a dar aquí a Manchitas. Os esperamos hasta la semana que viene con otro animal más sorprendente. Hasta la semana que viene. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Cómo me gusta. Manchitas, pero yo pensaba que era Bambi. Da igual el nombre que le haya puesto Enrique, es una preciosidad. Gracias por presentarlo. Además, en Sociedad, en su programa, vamos a ver. La semana próxima, ¿qué nos enseñará? ¿Qué nos mostrará? Nosotros les vamos a recordar esta fotografía de Orson. ¿Está por ahí Orson? ¿Se le ve? Sí, ahí está. Está nuestro querido Orson, que es un cruce de Bordier Collie, que es muy juguetón. Como le ven, esa foto lo dice todo ahí con esa pelotita de tenis que ya está identificado con el chip. Es desparasitado, vacunado y tiene tan solo un año. Muy activo, parece, muy listo y deseando de encontrar un hogar. Tenemos al otro lado del teléfono a Fredes Barbero, que es de la Asociación Salmantina Protección de Plantas y Animales, Algarabía. ¿Qué tal, Fredes? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal está Orson? Bueno, pues muy bien. Es un perrillo fantástico. Es un perrillo que, bueno, pues también ha sufrido el abandono, como ya os hemos contado. Y ahora pues está muy bien. Enseguida se ha integrado. Bueno, se lo has contado, Fredes, se lo has contado a los compañeros, pero a los telespectadores no. Ah, buenas tardes. ¿En qué condiciones, claro, en qué condiciones os encontrasteis con Orson? Pues mira, una de nuestras veterinarias, paseando con los suyos en pleno campo, en un municipio pequeñito de Salamanca, que se llama Barbadillo, pues vio como una furgoneta, y esa furgoneta paró un momento y enseguida arrancó y se marchó. Y en ese momento apareció el perro, o sea, allí suelto. Es decir, que creemos que esa furgoneta se deshizo en ese momento del perro. Lástima que no pudo coger la matrícula, pero creemos que, bueno, que el abandono, vamos, fue así. El perro es, sí, llegó, ella lo cogió, lo cogió enseguida, y además al ser veterinaria, pues imagínate, enseguida allí mismo le hice un buen sequeo. Lo que tenía era una delgadez bastante importante y también, bueno, pues sí, excrementos de pulgas, de haber tenido pues muchos parásitos. Pobrecito. Sí, al día siguiente lo recogimos nosotros, ya y fuimos al refugio, y enseguida pues nos dimos cuenta de que el perro es un perrillo sociable, es listo, está deseando además aprender. Es un perro muy equilibrado, no tiene ningún trauma, la verdad es que es increíble decirlo, porque siempre en una protectora decimos que los animales han llegado siempre sufriendo psicológicamente mucho, porque lo que hay detrás de ellos es bastante, siempre es hambre, allí llegan con hambre carentes de las necesidades más básicas, así que llegan casi todos, y ese también, pero traumas no se nota que tenga el perro, con lo cual psicológicamente es un perro muy equilibrado, se adapta perfectamente a vivir, a convivir con cualquier otro perro, con la gente, allí cuando llegan visitas el perro se adapta a todo el mundo, es más, es que el mismo incita a que jueguen con él a la pelota, es su debilidad, es de verdad que es un perro que hace tiempo que no pasa un animalillo de estas características por el refugio, que lo tenga, yo diría que prácticamente todo. Qué bueno, qué bueno que nos hayas hecho este relato, que ponga de manifiesto las bondades, todos son estupendos, pero efectivamente se le ve un perro limpio, cuidado, sano, equilibrado, deseando de encontrar cariño en un hogar. A ver, ¿qué podríamos decirles a las personas que te estén oyendo en este momento, Fredes? Pues lo que podemos decirles es lo que siempre digo, tú fíjate en esas miradas, especialmente en la de él, en la de Orson, en la de nuestro Orson, y tampoco elijas un perro por la estética, sino por su mirada, por su carácter, por... Solamente hace tres preguntas por las que quieres tener un perro y contesta peladas a ti mismo, y consolo con eso, y viendo un perro tan sociable, tan inteligente... Bueno, estamos seguros, Fredes, estamos seguros de que os van a llamar, se van a poner en contacto con el refugio Algarabía en Salamanca, y vais a encontrar un hogar para este estupendo amigo, Orson, nos lo contáis, eso sí, por favor, gracias, Fredes. Hombre, pues claro, claro que sí. Un besazo enorme, y a ustedes también darles las gracias, mañana más, y intentaremos que sea mejor. Por en torno a las seis de la tarde, vamos a ver, estará con ustedes, que sean felices.